Todo el mundo haciendo palmas Los papis R7, el grupo que toca padre Soy una rumbera, rumbera salvaje Bailo a mi manera, como los primates Soy una rumbera, voy cortando el aire Y si me dan fuerzas, ya no hay que me pare Soy una rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, uh, uh Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, uh, uh Las de la universidad de la cumbia ¡Vale el cel! ¡Ey! Y los papas Soy una rumbera Y vengo a alegrarte Para caer tus penas Se voy a enamarte Soy una rumbera Rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, uh, uh Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, uh, uh Cada el mundo haciendo palmas Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido